Desde el complejo arqueológico de Cajamarquía, acá en los límites de Huachipa, Chosica, saliendo casi de Lima. Pues todo esto se encuentra prácticamente abandonado, en un estado de deterioro pues que lamentablemente ha conllevado a la no manutención de ese lugar pues, si me ven las piedras, esta es una antigua ciudadela, que se siente en la cultura Isma, cultura que data antes de la invasión Inca, por el acabado de las piedras, mar, se da a entender que tiene una correlación con lo que es los restos que están en Pachacamac, wow, acá vamos a subir a las alturas para que vean todo el panorama, wow, esto parece un cerro, pero no es un cerro en sí, sino que son de todo escalinado, miren, si se hubiera puesto en valor, si lo comienzan a excavar de nuevo en el Ministerio de Cultura Pucha, contaría tantas cosas acá, pero me pareciera que le chopé un huevo al Ministerio de Cultura. por la altura de las pirámides y el diseño de la construcción, pareciera que este edificio fuera, en realidad, haya sido, un edificio de gran envergadura ceremonial. wow, miren, si que es grandísimo, cuantas personas creen que pueden haber vivido en este sitio, por el tamaño, y por lo fértil del valle, un aproximado de 50.000, mínimo. ahí hay un cementerio, de verdad, está muy abandonado esto. hay un discurso de per finden, donde también llega un truco óptimo. Claro,GLV, por el tamaño. Cerro cálido. Si te iluminamos algo miembros, quiero ver, Gracias.